Tu mañana, va y cachicha. Este tema que el presidente tocó en su alocución, que ya lo había prometido antes, de una modificación constitucional con el espíritu de hacer algunas transformaciones estructurales de temas tan delicados como por ejemplo el hecho de que el Procurador General de la República no fuese designado por el Presidente de la República buscando una mayor independencia de ese órgano para tratar de poder fortalecer esa lucha natural que debe haber contra la corrupción y todos los demás y que cualquier dominicano que escuchó al Presidente cuando ganó la presidencia y se juramentó decir que iba a ser eso, todos los dominicanos, por lo menos los que son un poco conscientes, aplaudieron esa moción y esa iniciativa. Y claro que cuando él lo reafirma en su alocución de antes de ayer, uno dice, pero claro que sí, claro que eso es importantísimo. Todo el mundo está de acuerdo, menos los dominicanos que son ladrones y los políticos que son delincuentes y los empresarios que no quieren que se persiga eso. Pero el resto de la población, que es la mayoría, claro que va a apoyar la moción del Presidente, de ese espíritu de modificar la Constitución para perseguir temas estructurales como existen y tan importantes para el desarrollo del país. Ahora bien, ¿des qué es que yo tengo que partir y con regularidad parto para analizar este tipo de cosas? Yo, cada vez que me hablan de una alianza público-privada, de entrada tengo mi temor. ¿Y por qué tengo mi temor? ¿Porque los empresarios sean malos? No, claro que yo creo que los empresarios pueden hacer alianza público-privada y claro que los empresarios pueden invertir y generar empleo y generar riqueza. De eso se trata el desarrollo de una nación en democracia. El problema es que cada vez que nosotros en el pasado hemos tenido inversión privada con tema público, ¿cómo termina? En un saqueo para el pueblo. Y los casos están demás. La generación eléctrica, Unión Fenosa, la carretera de Samaná, todas las alianzas público-privada históricas que se han... Barrigol, todo lo que se ha negociado aquí, nunca termina en beneficio para el pueblo. Entonces, cuando se utiliza la otra cuña, la otra frasecita famosa, no una modificación constitucional con un espíritu transformador de reformas profundas, búsquela. Usted busca la modificación del año 2002, que hizo Hipólito de la Constitución, y fue única y expresamente con el espíritu del poder ser candidato en el 2004, porque él quedaba jubilado. Y modificó la Constitución en el 2002 para presentarse y le di en su swap, como quiera. Pero la modificó en el 2002 y puso dos periodos y nunca más el modelo norteamericano, que es el supuestamente idóneo, para evitar lo que le ha pasado a esta sociedad, que culturalmente tiene un vuelve y vuelve, porque eso fue Balaguer que instauró esa vaina aquí, que las aspiraciones son eternas. Balaguer con 105 años y doblado como un ají, estaba pirando. Y usted va a la presidencia de los clubes, a las asociaciones, a la junta de vecinos, y la gente no quiere, no quiere dependerse de los jodidos cargos en esta sociedad. Entonces, esa cultura hay que romperla. ¿Por qué? Porque lo que debe ser grande y fuerte son las instituciones, no los hombres. ¿Quién ha dicho que nadie es fundamental para que nada funcione en la vida? Entonces, se pone dos periodos y nunca más en el 2002, cuando Hipólito, porque es lo que quería era ir en el 2004. Ahí viene el presidente Fernández, en mayo del 2009, que él también quedaba jubilado, que siempre habló del modelo norteamericano, que era en el que él creía, pues hasta que le tocó a él. Porque esto es un tema de todos los dominicanos que tenemos ese problema. Y el presidente Fernández, lo que pasa, que es un hombre demasiado inteligente. El presidente Fernández no iba a hacer una reforma constitucional única y exclusivamente como la hizo Hipólito, con la justificación de él presentarse otra vez o de quedar habilitado. Jamás. El presidente Fernández es mucho más inteligente que eso. Entonces, él sí hizo una modificación constitucional profunda, que abarcó una serie de conquistas, creó una serie de tribunales, una serie de cosas. Pero al final, él tenía el gusanito de no jubilarse también. O sea, nadie me venga a mí con esa. La motivación principal fue esa, aunque él supo disimularla muy bien. Y el tonto de Miguel Vargas, el tonto de Miguel Vargas, fue la pieza que facilitó eso. Aunque en la del 2009 del presidente Fernández, en esa firma de las corbatas azules, pudiera hasta justificarse en un debate de que más que la habilitación del presidente Fernández, hubo grandes conquistas en otras áreas y que por eso esa modificación era necesaria. Ya ese es otro debate. Pero Miguel se prestó de tonto útil para facilitar eso. ¿Y qué pasó posterior a eso? ¿Ustedes han visto? O sea, si salía del escenario y Miguel no se prestaba a eso, en ese momento quedaban jubilados Hipólito y Lionel, ¿qué hubiese pasado del devenir de los tiempos? ¿O después de eso volvió Hipólito a competir? ¿Casi le gana a Danilo? ¿Después de eso Danilo fue presidente dos veces y miren la crisis en la que puso el sistema democrático por tratar de volver en un tercer periodo, por modificar la constitución para ir otra vez. Danilo quería hacer un lío aquí, se suspendieron las elecciones, un lío de un fraude, todo eso como consecuencia de Miguel haberse prestado a hacer esa vaina. Entonces, yo le hago esta cronología de sucesos recientes para yo preguntarme si es verdad, yo quiero creer que no, porque el presidente Luis Abinader es un hombre demasiado inteligente y lo ha mostrado. El presidente Abinader no es un tonto. Yo quisiera saber si es verdad que hay alguien en el PRM hoy que le haya metido en la cabeza a Luis Abinader la posibilidad de habilitar a Danilo en una modificación constitucional de que para que políticamente Danilo y Leonel vuelvan a matarse y ellos facilitar la relación de Luis. Porque yo quisiera que alguien me diga a mí si eso es verdad. Cuando yo escuché al presidente decir que él se va a sentar con los partidos para consensuar esa modificación, eso está bien, el espíritu de concertar, eso es lo que debe aspirar cualquier nación. Pero no puede el presidente jamás estar en juego una condición de negociación para que el PLD apoye la modificación constitucional para usted sacar al Procurador General de la República del posicionamiento del presidente de que usted habilite a Danilo por amor de Dios. Porque si ya vimos lo que era Danilo y su grupo y lo que hizo, lo bueno y lo malo. Pero ya salimos de eso. Yo no puedo creer que haya alguien en el PRM hoy pensando o sopesando ni siquiera la más mínima posibilidad de esa vaina. Porque eso sería el absurdo más, el error más grande de la historia de la República Dominicana políticamente hablando. Y usted me dirá, Elvin, pero ¿y cuál es el odio tuyo? No es contra Danilo, es que ya no pasó en el 2009. Es que ya Hipólito la modificó en el 2002 y esa cambiadera para acomodar y condicionar vaina es que tiene esta maldita sociedad jodida. Si Danilo está jubilado, ya salimos de él, ya hay uno menos. Nos quedamos ya con los que están activos porque fue lo que ellos propiciaron. Si Miguel no se hubiese prestado a firmar ese pacto con Lionel en el 2009, ya no existiera ni Hipólito, ni Lionel, ni Danilo hoy. Entonces, ¿por qué vamos a seguir cometiendo el absurdo de estar prestándonos a vainas políticas? Porque yo creo que esto me conviene. Porque la Constitución es un relajo, aunque los actores políticos han demostrado en la práctica que sí lo es. Y Balaguer lo dijo, que eso solo era un pedazo de papel. Pero si estamos hablando de avances institucionales, si estamos hablando de logros para fortalecer la democracia, yo creo, presidente, usted me va a excusar, que si la condición del PLD para apoyar una modificación constitucional es a poder permitir que Danilo se presente como candidato otra vez, mejor no modifique nada. A ese nivel llego yo. Y no es por un tema de que le tenga miedo, no le tenga miedo, es que esa vaina se ha convertido en un relajo. Y lo primero que veo es que Kea suelta ayer, que si Lionel fue candidato tres veces, sería una injusticia que Danilo sea candidato dos veces. Oye, ¿quién es Manuel Kea? Uno de los hombres más serios que hay en este país, que yo le tengo un respeto enorme por lo que ha sido, por la coherencia y por lo frontal que es. Pero yo he escuchado esto de Manuel Kea, digo, pero ¿y de dónde le sale esto de Manuel Kea? O sea, ¿en qué cabeza puede estar pensando alguien en el PRM que para modificar la constitución habiliten a Danilo? Por amor de Dios. Yo le voy a decir una cosa cuando concluyo. Quizá eso no sea importante para ustedes, eso no sea relevante para nadie, porque total, ¿quién soy yo? Un carajo a la vela. Pero yo se lo digo a ustedes. Yo veo que en este país Luis y el PLD y Danilo se ponen de acuerdo para hacer una modificación constitucional y habilitar a Danilo. Y al otro día estoy yo cogiendo un avión y me largo de esta vaina. Me voy definitivamente con mi familia de este país porque esto hay que dejárselo ya a los delincuentes. Si Luis se presta esa vaina de hacer una modificación y en una negociación política habilita a Danilo para poder modificar la constitución, definitivamente aquí no hay nada más que buscar. Porque la última esperanza del sistema político, yo lo dije hace tiempo, es Luis. Y se supone que su accionar debe ser diferente. Pero si él se presta esto, aquí hay que cerrar esto y botar la llave. Tu mañana va y cachicha.